Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Y de hostia, claro, oye, entonces lo deja como dormido, ¿no? Hostia, ¿sí? O puede a lo mejor... Hace mucho. ...que le deje como emparanoiado, ¿no? Pum, y te saca mi Fenric. Es así yo creo que funciona el sacar a un nuevo personaje nuevo. Las oficinas de Ubisoft funcionan así. Sí, yo creo que 100% que funcionan así. Y todo gracias al viaje de YUF. El viaje, exactamente. Y es por eso que vamos a destinar más dinero. Claro, tío. O sea, si ya están yendo bien los eSports, ¿sabes? Buah, muy loco, tío. ¿Has visto lo del pago, guazo? Para verification. Blancas. Tú, tú, tú. Trasera, trasera, trasera. Que sí, Darki, vamos a ver que tenemos oídos, ¿eh? Tirifollas, tú el primero. Van a abrir, van a abrir el Nexo, creo. Master, ¿no? Tenéis uno aquí en Nexo, ¿eh? Fuera. Hostia, que susto. Toma a la puta llana. Súper bajo. No sé si... Están reponiendo a la cara de una mina. Uy, qué lista, ¿eh? Abre el Master, ¿no? Sí. Abre la derecha. Eh, traseras. Está abriendo. Estoy mirando ahí a trasera, pero que pase, ¿eh? Que pase, no miro otra cosa. Voy a quitar esto ya de aquí. Soy auténtico de menta. Tengo uno en blancas abajo. Está perdido a todas las cosas. Se me ha tirado dos dos pares, Tire. Ahí va, puta madre. Muy rota, por no matar a Tire. No, pasa no, no pasa no. Sigue teniendo, sigue teniendo. Coño, me cago. El embuje del sonido es... ¿Tienes una alfombilla de esas, Fran? ¿Lul? ¿Me escuchas? ¿Muerto? ¿Branca? Estoy en el tiro. ¡Te mato, pavo! ¡Te mato, pavo! ¡Faltan 15 segundos! ¡Aula! ¡Oy, vos! Vaya tela, lo que tengo que ver, tío. Lo que tengo que ver. ¿Cómo? ¡Faltan 5! ¡33! ¡Lakas, lakas, 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 lakas! Ya tengo TikTok para esta semana. Este es tu héroe. ¡Toxic shit! Le hemos quitado un escudo al Smoke. Aquí le pongo todo un escudo. ¡Ah, claro! ¡Qué interesante! Vamos a dar un escudo a un escudo. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Me parece bien que le hayan quitado el Smoke, pero es verdad que dárselo a la clase. Un personaje que distorsione el sonido, como el mute, ¿no? Como, no quiero que utilicéis escudos. Va a decir, ¿quién es Jagger? Que me ha puesto los Jaggers, bien. Claro, es Nico. Oye. Oye, que baja la Ivana, tú. Yo tengo a Diana en... Nada, da igual todo, la verdad. En Bunker. En main, en main, en main. Muy tocado. Mitad de vida, un poquito menos. ¡Shit, polla! Un fallo, ¿eh? Un poco difícil. Creo... Creo... En la puerta de azul todavía uno, ¿eh? Dentro, dentro, Nico. Tú derecha, tú derecha, tú derecha, pero... Por la izquierda. La madre que la parió. Es tu momento, es tu momento. Nada, nada, es no te guardas, tío. Es que, ¿sabes por qué, Ed, no? Porque te pusiste escudo. Sí, yo creo que si no hubiese llevado escudo... Sí, si hubiese llevado flashes o algo así. ¿Ves el dron? Que van a meter un droncito. Ya, ya, la verdad que... Voy a recargar, ¡subirme! Tendré mi cámara en azul también, para saber cómo piquear, ¿eh? Eh, a ver... ¿Te subes, te subes? ¿Te subes, Steven? Venga, me subo. Venga. Abre la hatch, ¿eh? Sube. Sube, 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 sube. Te la ha roto, te la ha roto. Brava, brava. Vale, vale, vale. Rota. Bajo, bajo, bajo yo. Vale, que no me baje, ¿eh? Tengo uno fuera del, bro. Un minuto, eh, guazo. Abren cocina a la puerta. ¿Te tiras un humo para que salga? Abren trampillas de cocina. Ah, es que ahora me da, es que ahora me da. Meister se abierta. Tropeo hatch, tropeo hatch. Eléctrico. Me pueden mirar, mírame, mírame escaleras. Sí, sí, te tengo escaleras. De la derecha azul, muerto. Vale. Cocina baja. Yo hay algunos cops que me pierdo. Cocina, se te ha bajado. Me ha dropeo. Me rompe la cámara nevera, ¿vale? Tengo main. Tengo main, Terjeva. Me ha dropeao, ¿eh? Va, ha hecho 5 drop. Va, ha hecho 5 drop. Sí, ha lanzado flash. Me lleno en escaleras, en el rellanito. Los cargadores no pueden. Meisters, meisters. Patriasco, Darkie. Sí, sí. Si necesitas ayuda, Darkie, dime. Hombre, están dos aquí. Sí, claro. Meister, estoy con el láser abierto a mi izquierda. Capturado. ¡Eh, Freezer! ¡Porta, Freezer! ¡Eh, me mata, me mata! ¡Pasillo, pasillo! Vale, tengo tu entrada, Smoke. Cuida izquierda, cuida izquierda. Mil izquierda. Bueno. ¡Pégame! Muy buena. No me parece un elito muy bueno, pero... ¡Bueno! ¡Claro, sí! ¡Seguas mucho termo ahí! ¡La de Limby, la de Limby, la de Limby, la de Limby! ¡Venga, otra final ahí! ¡Alladismo! Voy a construcción, ¿eh? ¡Alladismo finales! ¡Súmen, sí! Y lo abro. ¡Hostia! Esta gente es carne de Fast Plant, ¿eh? ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis hacer Fast Plant? ¡Fast Plant, venga, Fast Plant, Fast Plant! ¿Dónde lo quieras hacer? Jin ha pitao... La ventana doble. ¿Y cambia el respawn? ¿Van a ventana doble? Ya estoy. Jin ha pitao... Una finca, unas granadas para... Es que han reforzado la pared de Kitz. Es súper fácil. El único problema... El pulse está en construcción. Perfecto, perfecto, perfecto. Viene de lo que... Tanto yo, si quieres, Darky. Déjame el defu. El sedax ya no está en nuestras manos. Allá van con el banon en los pies. Rompan las cámaras del respawn, por favor. Que si no nos pillan, ¿qué vamos a hacer? Este puche... ¡Me cago en Dios, cocorro! Os abro, eh, os abro, eh. Vale, prepararos. Carga la candela, eso. Dos, uno, voy. Creo que ahí en la esquina de la cama. ¡Cumir la derecha, cumir la derecha, cumir la derecha! ¡Cabe un carajo! Dale, 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 que me están disparando. Got it. Hemos ganado. Vamos, no, ya. Ojo, torre grande, eh. Me quedo yo pegadito, tú. Me quedo yo pegadito a la ventana. Yo miro, miro, yo miro torre, tú. Yo miro torre. Voy. Voy. Cuidao, cuidao que no os vean desde esa ventana de abajo, ¿vale? ¡Wow, wow, wow, wow! Full cegao, ¿eh? Chill, chill, chill. Sale, sale, sale por algún lado. Salió, salió. Defunda. Defusa, lo maté. Defusa otra vez. Defusa. Defusa. Ya está. Joder, se han organizado los perros, ¿eh? Equipo, ya. Se han organizado. Buenas, chavales. Bien jugado. GG. Ah, no, que es ranked, ¿no? Se descubrió... No voy a ser yo quien lo diga, vamos, pero... Estaba claro que algo iba... No, que ha salido... Acordo, lo planeado. A ver, se se va a romper aquí, igual está mirando con el Pulse para saltarnos, ¿eh? Te meto de romper. Pero, pero, ¿dónde están ellos? Arriba, ¿no? Arriba. Ah, está arriba, ¿no? ¡Aps! Se me hace raro que este arma, cuando recargue, suena una voz masculina en lugar de... Pues está en medio, medio torre grande. Medio torre grande. Bien, en la... Muerto, pulse, y entro. ¿Cómo no eres, tío? Es que eres un puto mono. Abro torre grande y venga, hasta luego, que tiro, ¿eh? Es tan guay las señales del envío. Hay uno en ático. ¿Cómo? Uno en la brecha, pineado. Uno en la brecha. Pineadísimo con Grimm, míralo. Lo voy a... Ash, te voy a abrir. Ash, te voy a abrir, ¿eh? Sí, abre, abre, abre. Sí, está ahí pineado, ¿eh? Abro los dos. Claro, muere, tío. Hostia, el Grimm útil, no me lo puedo creer. ¿Cuál es la Kali? Tú, eh. Cuidado, relaja, ¿eh? Litera, litera, litera. Muerto trasera, muerto trasera. ¿Quién falta? Litera, último o niño. Niños. Planta, ¿no? Pues no. Guapo, llevo tres hardeas de las rankings desde que me conozco. Bueno, desde que me conozco. Desde antes, desde que me conozco. Así que los de las finales del envío... Es que... ¡Muerto, tope tú! Creo que sí, creo que tío, que antes estaba yo hablando con el chat tranquilamente, ¿sabes? Y el otro, tío, tío, molestas, tío. Tío, tío. ¡ continuously a la tía legal! Y el otro, tío, 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 tío. ¡ zawsze hacha un papa! ¡Suscrime! ¡Gracias!